hola mi gente bonita bienvenidos a este canal de youtube y de facebook la cocina de la tia voy a prepararles un rico y delicioso guisadito que se llama bistecitos en su jugo al estilo guadalajara o al estilo jalisco como ustedes lo conocen está sumamente delicioso con esos trocitos de carne tan blanditos que se van cocinando en su propio jugo quédese ahí y le muestro los ingredientes bueno para nuestros bistecitos en su jugo vamos a estar ocupando la estrella que son bistecitos yo aquí tengo bistec de tan pequeña bien picadito ustedes pueden utilizar la de su elección y la corte así como en tipo fajitas bien doraditos y está bien suavecita esta carne voy a ocupar tocino yo aquí tengo una libra de tocino cebollines o cebolla de rabo como ustedes la conozcan un trozo de cebolla dos dientes de ajo aquí está el otro dientito de ajo unos tomates verdes tomatillo como lo conozcan un tomate rojo o puede ser roma o puede ser de bola chiles los chiles pueden ser chiles serranos según lo picoso que les gusta nosotros no comemos tan picoso entonces yo voy a usar jalapeños voy a estar utilizando cuatro chiles jalapeños y como les digo ustedes pueden utilizar es de su elección serrano o jalapeño y un manojito de cilantro vamos a ocupar frijoles yo aquí tengo frijoles de la olla recién cociditos y esto es lo que vamos a estar utilizando para nuestro rico y delicioso bistecito en su jugo bueno en una bandeja de agua caliente aquí voy a poner a hervir los chiles los vamos a poner a hervir y cuando dé el hervor unos cinco o seis minutos vamos a colocar el tomate rojo y los tomates verdes primero vamos a cocer el chile que es un poquito más durito y después vamos a poner los tomates para que no se revienten y esto sea madera vamos a preparar nuestras carnes mientras los tomates y los chiles se suavizan en el agua vamos a preparar empezando por el cocino lo vamos a freír hasta que se suelte toda la grasita y quede completamente doradito como pueden ver aquí nuestro cocino ya empezó a soltar toda su grasa miren y vamos a terminar con esto hasta que quede completamente doradito esto indica cuando está doradito que el cocino ya está bien cocinado y como podemos ver el tocino la tocineta como ustedes lo conocen ya soltó toda su grasa y el tocino ya quedó bien doradito ahora lo vamos a retirar y lo vamos a reservar en este mismo aceite grasita mantequita que soltó el tocino vamos a freír nuestro cebollín y nuestro cebolla agarrado como ustedes las conoces y los vamos a freír hasta que queden un poco blanditos y a la vez doradito y como podemos ver el chile ya está un poco cocido miren ya cambió de color y ahora vamos a agregar los tomates verdes el tomate rojo y los vamos a dejar hasta que estos queden también sumamente blanditos las cebollitas ya se doraron y ya están blanditas ahora las vamos a retirar y las vamos a reservar bueno pues en el mismo sartén donde freímos el tocino las cebollitas y donde quedó penetrado todo el sabor que dejó la cebolla y el tocino vamos a echar nuestra carne aquí yo ya veo que tiene un poco de grasa vamos a retirar un poco vamos a dejar solamente un poquito de grasa para freír nuestra carne la carne la vamos únicamente a sellar no quiero una carne guisada ni frita la quiero únicamente sellada como un término medio para poder echarle su salsita que vamos a preparar y que se haga en su propio jugo bueno pues ahora vamos a freír nuestra carne más bien la vamos a sellar como les dije no la quiero frita ni completamente cocina únicamente la vamos a sellar aquí vamos a colocar un poco de sal solamente un poco bueno pues ya retire los tomatillos verdes el tomate rojo y los chiles de la lumbre y del agua ahora vamos a echar a la licuadora con el trozo de cebolla los dos dientitos de ajo y el puñado de cilantro y los vamos a moler con un poco de agua y un poco de sal pueden utilizar el norte de caldo de pollo o sal lo que se hace de su elección de su preferencia bueno pues como pueden ver la carne ya soltó su jugo y así es como quiero yo la carne termino medio ya se le quitó todo lo rojo y ahora es tiempo de echar la salsa que ha quedado así la vamos a invertir en nuestro sartén con nuestra carne para que termine de cocinarse en su propio jugo este platillo es sumamente delicioso ustedes pudieran percibir esos olores que ricura tienen que prepararlo bueno pues ahora como yo no voy a usar el nor suiza o el caldo de pollo lo voy a poner en agua así hice un caldo de pollo y se lo voy a agregar aquí a nuestro guiso es aproximadamente una taza y media de caldo de pollo lo que vamos a estar invirtiendo aquí en nuestro guiso bueno pues como podemos ver aquí ya empezó a hervir nuestra carne en su jugo miren que rica se ve ya se está cocinando en su propio jugo vamos a agregar el tocino las cebollitas y los frijoles vamos a estar agregando todo esto y los vamos a dejar que se cosa todo junto para que se integren todos los sabores de este rico y delicioso platillo está delicioso y apenas lo estoy oliendo ahorita que lo pruebe mmm que ricura bueno pues una vez que ya está todo juntitos cebollitas cocino frijolitos y la carne en su jugo con esta rica y deliciosa salsa es tiempo de rectificar la sal para mí esto ya está perfecto vamos a dejar que hierva el fuego medio bajo y lo vamos a dejar así que se quede cocinando por unos 5 minutos luego apagamos y a disfrutar de este rico y delicioso platillo de bistecitos en su jugo estilo Jalisco bueno pues ahora sí como digo yo llegó la hora malaca en choncha la hora que a mí me encanta vamos a probar este rico y delicioso guisadito de bistecitos en su jugo estilo Guadalajara o estilo Jalisco le vamos a poner un poco de cilantro y de cebollita y ahora tengo aquí un nuevo modelito que es Herari que es el que va a probar aquí este rico y delicioso guiso a ver no puedo qué tal Herari te gustó muy rico está delicioso pruébelo hágalo les va a encantar no olviden suscribirse a este canal tocar la campanita dar el me gusta al vídeo y disfrutarlo como yo nos vemos en el próximo vídeo